para nuestro buen Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida La andan Dios, dame un nuevo corazón Enamorado de ti Que solo viva para ti Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida Una manera distinta de hablar y pensar Que tu palabra sea vida en mi vida Dame un nuevo corazón Padre, te bendecimos Te bendecimos, te adoramos, te damos gracias Porque tu nos da la fuerza para hacer las riquezas Gracias a Dios mío que tu nos has dotado Tu nos has bendecido Y por eso es que podemos darte a ti alegremente Y te damos gracias Señor porque tu Sigue derramando de tu bendecimos Y yo la declaro sobre cada hogar Cada vida Padre Que tu sigas promoviendo Que tu sigas promoviendo Dando casas y nuevas casas Trabajos, mejores trabajos Dios míos, carros Dios mío, promociones, negocios Y en todo lugar Padre Que la bendición tuya se manifieste Para que tu reino siga Señor Sigue siendo expandido a través de este mundo En el nombre de Jesús Amén, amén Vamos a dar un aplauso a estos jóvenes Gloria a Dios Aleluya Pero más fuerte Más fuerte Gloria a Dios Aleluya Sí Señor Amén 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 Aleluya Amén Gloria a Dios Que bonito Antes de tomar su asiento Salve de su asiento y salude a alguien